Ya siendo mamá, te toca en 1999 otro año complicado en tu vida. Sí, mira, afortunadamente en la época en que yo estaba con mi hijo Alejandro, que se llevan entre uno y otro casi cinco años, en esa época en lo que él estaba chiquito, yo me puse a tomar clases de teatro, de actuación, estuve con grandes maestros, o sea, como que él me dejaba que yo estudiara las clasesitas, pero no me soltaba todavía al medio artístico, ¿verdad? No sé por qué, no sé por qué no me soltaba tanto, pero bueno, el caso está que yo iba a mis clases y toda la cosa, y yo me mantenía ocupada, o sea, no creas que me quedaba llena más en mi casita, tuve clases de actuación y de baile y de esto, iba a mis clases de ballet, ahora que le dicen de barre o de barra, y muy padre, pero precisamente en el 97 yo, cuando conoce a Paco, pues él me dice, a mí me va a cambiar la vida, este es mi trampolín para que me cambie la vida, y yo, pues, yo no sabía de nada, dije, no, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea, pero empezó a tener demasiado éxito, a tal grado que no podíamos ni salir, nosotros veníamos a Monterrey y cerraban las tiendas porque no había manera de que nosotros pudiéramos estar, o sea, era demasiado el éxito, o sea, ha sido el único programa que mara, o sea, de toda la historia de la televisión que ha marcado más de 50 puntos de rating, entonces, nosotros salíamos a todos lados y era gente y fotos y todo, a él, obviamente, a mí todavía, yo no aparecía tanto en la escena artística, y sí era muy complicado porque pues la fama, de alguna manera, te priva de muchas cosas, te priva de estar con tu familia, tienes demasiado trabajo, también te sientes el todopoderoso, se te olvidan las cosas, o sea, sí tienes sus cosas, la fama buenas y malas, ¿no? ¿Y tú veías algún cambio o veías que el matrimonio a lo mejor...? Lo que pasa es que, mira, Mario nunca ha cambiado porque su esencia siempre ha sido la misma, pero sí la forma en que trabajaba, por ejemplo, él de lunes a viernes, yo no contaba con él, él se iba a las 8 de la mañana y no venía hasta las 4 o 5 de la mañana, o sea, yo ya no lo veía y estaba todo el tiempo trabajando y sí le cambió, ¿por qué? Porque ya nos empezábamos a alejar como familia, pero los fines de semana como que su pepito grillo siempre le decía, tienes que estar con tu familia y siempre estábamos juntos, además de que era muy buen papá, o sea, a mí me tocaban, a mí me tocaban los niños en el día, pero a él le tocaban en la noche, o sea, él llegaba, llegara tomado o no tomado, trabajado o no trabajaba, mi hijito, te toca, o sea, tú cambias pañal, tú das biberón, tú todo, porque así era, entonces él ya sabía que él en la noche los hijos y hasta el sol de hoy mis hijos que ya son unos adultos los siguen buscando en la noche, se sienten mal o cualquier cosa, es papá y en el día es conmigo. Están... Sí, 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 sí.